El día de hoy me encuentro en la Plaza de la Libertad en el municipio de Chiquinquirá, en provincia de Occidente. A mis espaldas pueden observar el Santuario de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Este lugar es muy importante para todos nosotros los soldados del Batallón Bisuc, ya que es visitado día a día por turistas de diferentes partes del país y extranjeros. Para llegar hasta este santuario existen dos vías. Por el Departamento de Cundinamarca, Bogotá, Uguatech y Chiquinquirá. Por el Departamento de Boyacá, Tunja, Villa de Leyva, Sáchica. Lugares llenos de riquezas con diferentes atractivos gastronómicos y culturales y con mucha afluencia de personas que deciden visitar nuestro santuario. Los soldados del Batallón de Infantería Número 2 Mariscal Antonio José de Sucre, en representación del Ejército Nacional, trabaja en la protección y seguridad de todos los visitantes extranjeros y turistas que llegan hasta nuestro santuario nacional a visitar a la reina y patrona de todos los colombianos. Fe en la causa. Ejército Nacional Patria Honor Lealtad